¡Hola gente! ¿Cómo estamos? Estamos aquí con el episodio 25 de survival 1.17.1 Hoy estoy en mi base, todavía mantengo lo de la skin, no sé qué pasa tío, pero en este mundo no se me hice de la skin No sé si voy a tener que igual presentar la versión, pero bueno, en esta versión más que nada no se me gusta la skin He estado estos días jugando otros mundos, otros servers y se me va la skin, es solo en esta versión Ya investigaré más adelante, ahora no tengo tiempo, así que voy a iniciar este nuevo episodio Antes de contar lo que vamos a hacer en este vídeo, me gustaría hacer un pequeño repaso de un proyecto que está relacionado prácticamente con este episodio Os lo explicaré mejor, pero bueno, vamos a irnos aquí al almacén de Xilo Omega, ¿lo sabéis? En el episodio 19 iniciamos un proyecto de segundo, Xilo Omega, hecho para mejorar las armas, mejorar las herramientas Mejorar la experiencia del jugador, para poder quitar por fin el Kepi Mentori Porque llevo desde el fin del mundo con él y es un peso que he tenido en la espalda de Tengo que quitarlo, tengo que quitarlo, tengo que quitarlo, no puedo seguir jugando en 2023 Y no quiero iniciar 2024 con el Kepi Mentori Así que para que, como tengo que hacer eso, pero no me puedo tratar del tirón Porque llevar casi dos años jugando con una cosa y de repente quitarla es un caos Tengo que prepararme y para eso es Xilo Omega, para crear las armas, crear las armaduras y crear las elitas Y todo eso que no cree a lo largo del mundo porque no me ha hecho falta Así que en este episodio vamos a iniciar el nuevo proyecto de su vida Proyecto Ares Diréis, vale, vamos a ver, ¿qué es el proyecto Ares? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer armas? ¿Vas a hacer herramientas? ¿Vas a tradear? ¿Vas a conseguir esmeraldas? ¿Qué vas a hacer? Cuéntamelo porque yo no voy a poder concentrarme en el vídeo si no sé lo que vas a hacer Bien En verdad os acabo de decir lo que voy a hacer Esencialmente voy a hacer armas, voy a hacer equipamiento y voy a hacer un montón de cosas Si nos venimos a mi almacén, tengo una zona dedicada a armas y armaduras La mitad de estas armas las voy a tener que desencantar prácticamente Así que no me sirve nada No voy a desencantar todo esto porque me parece absurdo Hay algunas cosas como esto que lo puedo utilizar Esta también la puedo llegar a utilizar Esta de aquí también la puedo llegar a utilizar Esta de aquí también Bueno, utilizar, mejorar Esta me puede servir Al igual que No sé Esta de aquí también me puede servir Esta casi al máximo Aquí picos Pues es más de lo mismo Hay cosas que no me sirven Otras que sí Palas igual Hachas Arcos Entonces No voy a encantar cosas en este vídeo Lo que voy a hacer va a ser un proyecto aquí en esta zona ¿Vale? En la zona de los aldeanos Voy a tener que tradear así a lo sumo ¿Vale? A lo rápido Tres baúles dobles De espadas Tres baúles dobles De picos Tres baúles dobles De hachas Tres baúles dobles De arcos Tres baúles dobles De palas Y eso es Lo que vamos a hacer Durante este episodio Tradear Pero aparte Detrás de eso Voy a iniciar Una cosa ¿Vale? Y es Esmeraldas Necesito esmeraldas Tengo todas estas No sé Cuantas Serán Así contando Pero bueno De bloques Es una cosa secundaria No sé si lo voy a hacer Bien Pero bueno Mientras Tradeo eso Voy a tradear Esto también Y diría Vale Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Para qué quieres Tres baúles dobles De herramientas? Si no tienes Ni uno doble De armaduras Bien Las herramientas Algo que me sirve Más que la armadura Lo uso más Una armadura Me puede durar Un montón de tiempo Sin embargo Un pico No sé Bueno Bueno Prácticamente He roto más de Diez picos Haciendo Un montón de Palas Un montón de Hachas He roto cosas Y armaduras No creo que pierda Muchas Nada más Tengo un equipamiento Bastante grande Así que Lo que voy a hacer En este episodio Va a ser tradear A lo mejor Se me va la cabeza Y tradeo también Armaduras Que no lo sé ¿Vale? No lo sé No sé lo que pasará En el futuro Yo de momento Pues quiero tradear Esas almas Para Futuramente Ir Encantándolas ¿Vale? Exilio Amiga Parte 3 Así que Este nuevo proyecto Proyecto Ares Está involucrado Con el proyecto Exilio Amiga No es parte De ese episodio De ese proyecto Pero Pertenece Con una línea A ese episodio ¿Vale? En este proyecto Vamos a estar Consiguiendo cosas Para hacer La tercera parte Y espero que Última De Exilio Amiga Que la haremos Espero Que este año Y también En este episodio Actualizaremos La 1.18 Lo llevo esperando Ya Más de un año Y Mi mundo Lo requiere Mi mundo Requiere Actualizar Ya Porque Han cumplido Un año En esta versión La 1.7.1 Y es una cosa Que no quería hacer Es una cosa Que no quería alcanzar No quería llegar A hacer el año Y al final Lo he hecho Así que no me relojó más Y Voy a empezar A tradear Pero Antes de tradear Voy también A craftear Igual me ahorro Cosas ¿Eh? Voy a A A crear También cosas Porque Seguramente me ahorre ¿Vale? Seguramente me ahorre Enmeraldas Eh Bueno Ya más adelante Os contaré Lo que voy a hacer He hecho un pequeño Pleur Pero Seguramente Haremos Otras movidas También Así que No lo vemos Ahora Estamos en la operación Deficitio amigo Y Lo que voy a contar Otra cosa que vamos a hacer Eh Bueno Lo voy a hacer ya Y es encantar Todas estas elitas Tío Porque Es una cosa Que se me olvidó Se me olvidó Explicar Pero bueno También voy a usar Elitas Tío Yo Cada vez Con el jugador Una de las cosas Que seguramente Pierda mucho Eh Sean Elitas Así que Quiero también Estar preparado Estuve Haciendo Bueno He hecho Largas sesiones De Exploración En el Para conseguir Elitros Y realmente Tengo pocas Tío Porque Son muy pocas Y la elita Es un Es una cosa Que Es fundamental Para mi Es algo fundamental En los juegos Ya Cuando ya va A cierto punto Jugando Así que Otra de las cosas Que vamos a estar Haciendo en este episodio Aparte de Travear Aparte de Caraptear Eh Es ir a por Más elitas Mi Propósito Es conseguir Un bulldog De elitas Vale Eh Así que Voy a tener Más espadas Que elitas Más elitas Que petos Más Petos Que Pantalones Esto se arreglarán Más adelante No es una cosa Fundamental Y no es una cosa Que me preocupe Ahora Eh Yo voy a hacer O sea Me voy a dedicar A hacer mi proyecto Eh Proyecto Ares Lo que tengo pensado Y ya Pues más adelante Me pongo a perfeccionar Cosas Eh Pero bueno Como Yo les quiero hacer Este proyecto Les quiero hacer Este proyecto Porque llevo Mucho tiempo Esperándolo Aunque no lo creáis Este proyecto Se se va cociendo Desde que Empecé a tradear Por los aldeanos En el primer directo 12 horas del mundo Y en el septiembre De 2022 Estaba tradeando Para conseguir Enmeraldas Y para Crear esos aldeanos Para hacer Este episodio O sea Este proyecto Y si lo veo Entonces Sé que Soy yo muy de eso De Concer cosas Con mucho tiempo De antelación Pero bueno Es mi forma de De jugar Y no sé Que hacer Para evitarlo Así que nada Me quedo encantando Estas elitas Ponyéndole Reparación Y empezando Y empezaré también A ¿Por qué no? A disparar Elen Cuando acabe esto Porque ya que estoy aquí Así que venga A ver el corte Y nos vemos Cuando encuentre N-Cities Bueno ¿Ven N-Cities? Es de explorar ¿Verdad? Sí Me he venido A unas coordenadas En Acid apunté Una coordenada Estuve aquí hace Hace dos meses Y he venido A una coordenada Que no parece Esta explorada Y efectivamente No esta explorada Obviamente Aparte de Aparte de Lidra Voy a conseguir Otra cosa Como Esto Y movidas de esas Así que nada No voy a grabar Cada Lidra ¿Vale? Pero He acabado esta Porque es la primera Y bueno Mola ¿No? Así que nada Esta Es un car Va a ser exclusivamente Para Lidras ¿Ok? Y pues nada Primero en el sitio Gente Espero que sean Muchas más pronto Y no tengan que andar Andar mucho Tío Ni que parar Demasiado Las cabezas No sé A lo mejor Las cajotadas Que dejo Bueno Corto clip Y nos vemos ahora Aquí Ya ha pasado Una semana Más o menos Desde El anterior clip Y bueno Pues estoy Aquí Os voy a enseñar Lo que he conseguido He estado Toda la semana Prácticamente Trabajando En Explorar Para conseguir Las elitras Recordad Que dice Que iba a conseguir Un cofre O Cofre doble Así que vamos a ir Al centro de operaciones De Sigis la Omega Y os enseño ¿Vale? He conseguido Todas estas elitras ¿Vale? Ya ha habido Un momento Que estaba tan cansado Que ya he pasado De los cofres He pasado De He pillado Las pociones He pasado De matar Surkers Y de las cabezas He ido directamente Heridas Bueno Aquí tengo un par De cosas Así Surkers Que he llenado Vais a ver Aquí alguna de las cosas Que he conseguido Sobre todo Las pociones Eso ha sido De lo último Algunas armaduras Y ya Bueno Pues Un poco de De esto Que ya Lo que digo Ha habido un momento Que lo he ido dejando Lo he ido dejando De lado Así que voy a coger Todas estas elitas Y os voy a enseñar Cuantas Tengo Bueno Cuantas Le hagan cantar Ya que voy para allá Hostia Mira como se ve eso Es de aquí Tío Que pena Que no se vende Pues eso Voy a Dejar esto En el chest Ahí Bueno En el chest Lo mismo He pillado unos cuantos Diez o algo así Y ya los he dejado He gastado un montón De cohetes Y de comida Dos stacks Creo Vale Hombre No me he hecho tan mal La verdad En plan una semana No he jugado todos los días A lo mejor he jugado De la semana Que cinco días He echado Tres horas y media Más o menos Cada día Ha habido Un día Que me encontré Solo una O sea Jugué una hora y media Y me encontré Solo una de litro Fue bastante Cutre Ese día Pero bueno Voy a Encantar esto Y nos vemos Nos vemos cuando Cuando vaya a Overworld Y os enseño Todas las litras Que tengo Para ponernos Ya pues A continuar Con el Con el proyecto Con el proyecto Ares Me encanta esto Y os aviso Como una Ya pues Como una Y os enseño No me entro Yo no me entro Bueno gente, he colocado todo lo de las heridas, y bueno, pues voy a ponerme a craftear un par de cositas, he puesto por aquí los cofres que voy a llenar de herramientas, me gustaría mucho, la verdad, soy de sincero, me gustaría mucho que me llegue todo adelante para craftearlo directamente, y así me ahorro de tener que estar buscando, buscando nuevos aldeanos para tener que intentar cosas, y eso es que es una liada, pues así me ahorro de hacerlo. Oye, yo he perdido mi hacha de toque de seda, tío. Estoy buscando porque yo tenía un hacha de toque de seda, tío, y no sé dónde está. Bueno, esta no es, y así tampoco está. Voy a coger esto. Así que, eso, voy a coger la mesa, voy a coger la mesa de aquí y voy a ir hacia allá, y espero que, digo, que me dé para hacer gran parte del equipamiento, o si puedo entero, tío. Bueno, va a ser una tarea fácil, ¿vale? Sí, yo creo que se me da, eh. Sí, yo creo que me da, eh. Yo creo que me llega, tío, para hacer todo. Hombre, todo, todo lo sé, todo lo sé, pero... Pero sí, sí, para hacer, para hacer la gran mayoría del equipamiento yo creo que sí, eh. Vale, es que aquí quiero, aquí claro, no sé, ahora es cuánto... Esperé poco a poco. Me hace falta una línea. Vale. Eh, coño, me falta una. Vale, pues tengo todas las espadas y me he gastado, pues... Bueno, bastante hasta diamantes, en verdad. Vale, los diamantes no son un problema. Vale, para mí no es un problema. Eh, bueno. Pues aquí tenéis... Porque nunca había visto esto en su lugar, tío. Eh, pues así voy a hacer con todo. Picos. Eh... Eh... Hachas. Palas. O sea, picos, hachas, palas. Espadas ya he hecho. Haré también arcos. Eso sobre todo, arcos. Porque arcos es una cosa fundamental. Eh... Eh... Yo sé que, por ejemplo, en los episodios de Xix la Mega, sé que no... Eh... He avanzado muy rápido. O sea, sé que no... Sé que no avanzo muy rápido, ¿vale? Eh... Soy consciente de ello. Pero... Claro. Es que no tenía equipamiento. Y era una cosa que me cogía, ¿vale? Ya es de noche. Voy a dormir. Vuelvo siempre, aquí, cuando es de noche, para... Bueno, no tengo un buff ni nada. Me aparece un montón de enemigos arriba y es... Luego es olaji y es una aliada. Así que nada. Voy a hacer telelapse aquí en... Pues en cámara, sin más. Y voy a ver algo que me llegue crafteando. Lo que no me llegue crafteando, pues tendré que hacerlo tradeando. Pero eso... Es una aliada. Me ha jodido. Ah... Así que venga. Nos vemos... Nos vemos ahora. No me ha faltado telelapse. Eh... He completado todos estos picos de aquí. Y tengo esta a la mitad. Me faltan... Hachas. Y... Palas. ¿Vale? Hachas y palas. Tengo aquí un hacha. No sé de dónde es aquí esta hacha, pero bueno. Eh... Aquí... Hachas. ¿Ok? Y allí palas. Eh... Vale. Ahora. Me he gastado ya todos los diamantes en... Enero. Así que no sé... Eh... Qué hacer para... A... Conseguir las otras herramientas, tío. No sé. A lo mejor tradeando... No sé. Tradeando... A lo mejor es un poco liada. No sé. Porque tengo que volver a poner un aldeano. Y... Y... Y tal. Eh... No sé. Pero... Sigo pillado con lo... Con lo de mi hacha del toque de sea, tío. ¿Dónde está? Me ha dejado en... Me ha dejado en... Uh... Esa que me ha dejado en... Bueno. Eh... Lo que os digo. Haré... Corte. O sea... De... Un cortecillo. Y... Pensaré en lo que hacer. Eh... Para... Conseguir la otra herramienta. No sé. A lo mejor iría por más diamantes. O... En... 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 Tranearlas yo... merk. Si... Si traearlas, no tengo ni idea de... Tengo que pensarlo bien. Si de... Por... Sob... Si ves que vean un poco de lag. En mi almacén. No es por nada. Es de... Para la cantidad de cofres que hay. Yo creo que para la cantidad de cofres. Porque hay zonas de aquí que... Que no hay nada y... Me da bien. pero aquí me suele al menos de 30 fps porque veis aquí arriba por ejemplo quitando un bajo me va pues a 40 60 pero si empiezo a bajar aquí y agarrar todos los cofres debes saber 22 30 16 voy variando de de fps y 23 aquí hay parte que yo he obtenido nueve o sea que es por ello por los gps bajo pero bueno lo que digo nos pensaré bien que hacer si era por demandas y craftear o encantar y quería encantar y otra de ar y nada nos vemos algo a continuación no 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 Amén. 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 Cómo he visto el tail up anterior ya he acabado de encantar las heridas. he traído aquí las escuelas vacías, he traído aquí todo lo que tiene allí vacío hay un montón de escuelas, están adheridos de propiedad y cosas de esas en un cofre pero bueno, voy a dejar esto, ya he encontrado el hacha he encontrado el hacha, he encontrado el hacha de propiedad, estaba efectivamente en un cofre dentro de, excepto de la acción de Xisla Mejor y he venido aquí también porque mirad, también tengo aquí estas elitras, que se lo he olvidado completamente pero bueno, también pertenecen al kit, así que las piense para allá para que veáis efectivamente cuántas tengo, porque del tirón es más de un cofre más de un cofre doble, os lo voy a enseñar bueno, yo hice estos caminos para ir saltando pero no sé, últimamente solo voy con cuente solo lo hice para ir, pues, andando pero bueno, da igual y... vale bueno, pues os voy a enseñar todas las listas que tengo no las voy a mover al overworld, de momento, de momento, las voy a dejar aquí pero bueno, vais a ver estas son las que tenía ya es que aquí tengo, mirad, un cofre doble de litras y... este de aquí también tengo bastantes más, tío tengo un montón voy a reparar estas aquí grabando, si me dais un momento y he estado pensando una cosa el último clip que habéis visto fue de ayer y he estado pensando una cosilla y es, vale, vamos a ver, Leonard en hacer... o sea, en tradear armas vas a tardar un buen rato tienes que encontrar aldeanos gastar las emeraldas tienes que hacer luego desencantarlas porque vas a aldeanos creo que no dan armas y armaduras se me encanta así que he estado pensando cómo voy a hacer esas armas bien, la voy a craftear de ahí vamos a ver crafteándolas vas a gastar un montón de diamantes y no tienes un montón de diamante claro porque lo voy a conseguir en la sentencia diréis cómo sí, vamos a conseguir otro baúl doble de Elytras gente vamos a completar este baúl porque Elytras es alguna cosa fundamental y no la tengo no tengo de sobra tengo baúles pero esos baúles se van a gastar en algún momento y me gustaría y me gustaría tener bastantes tío así que ¿qué es lo que voy a hacer? pues completar este baúl sí me parece que sí voy a no, voy a coger unas shulkers y iré a a density voy a tener que volar un montón tío porque la coordenada más lejana sin explorar creo que está en 20.000 o 30.000 o algo así más o menos es una estimación bueno también voy a apachar que tengo un montón de portales que aún no me he metido en ellos para meterme en ellos y nada y volar a lo mejor 10 minutos a partir de ahí ir buscando así que nada voy a coger shulkers vacías y completar esto de paso también coger oro diamantes hierro más armas armaduras aquí a la gente también me puede llegar a servir así que nada corto clip grabaré si encuentro algo si os pasa algo no voy a grabar las litras no voy a grabar los encuentros de litras ni nada de eso porque eso es una locura pero nada vais a ver por ejemplo también otra cosa que iba a comentar me estoy gastando todos los yunques tío o sea me quedan solo estos yunques tengo más en el ender chest creo pero me quedan solo 4 yunques uno de ellos casi gastado así que eso lo digo cojo esto y me voy por allí ¿levo una semanilla? ¿o más? bueno no sé cuánto llevo en verdad eh probando he conseguido ya eh lo que faltaba del cofre menos más que no he seguido o sea ha sido pura casualidad menos más que menos mal que no he seguido porque iba a seguir eh me hubiera pasado pero bueno dos cafras llenos de litras esto lo encantaría más adelante ¿vale? he conseguido todos estos diamantes en total ha habido un momento que no sé qué ha pasado no sé si me he olvidado de pillar los soportes de pociones pero bueno me faltan muchos soportes de pociones y pociones creo que ya no las he pillado a partir del cierto momento eh la cabeza sí las he pillado todas más o menos creo si no me equivoco eh podéis hacer el cálculo así que vamos a ir a base porque vamos a acabar ya de hacer todo eso ¿vale? bueno ¿qué has hecho en los niveles? bueno he estado he estado renumbrando unas cosas que veréis en un episodio muy futuro así que venga vamos a ver espero que me dé espero que me dé primero voy a ver ah tengo aquí dos diamantes hombre perfecto primero voy a ver cómo iba porque ya no me acuerdo me faltaban picos me faltaban hachas vale y palas los arcos también lo haremos vale bien pues lo que voy a hacer va a ser venir aquí porque para gastarme diamantes teniendo aquí esto voy a pillar todo esto es un pico de hierro tranquilo vale voy a moverlo ¿cómo? vale ahora mismo claro ahora mismo no estaré entendiendo nada de lo que voy a hacer os lo voy a explicar no sé si ha de teclapse yo quiero hacer teclapse pero tengo un problema y es que en este en este verano se ve que hace tanta calor que el ordenador se me calienta a una manera inmensa pero no no exagero se me calienta tanto de que se me calienta a tal punto de que se me voy al juego o sea hay un momento que se me empieza a ir el enlace al juego cuando estoy muy caliente y estoy grabando entonces no sé qué voy a hacer yo quiero grabar teclapse pero estoy viendo venir que le va a dar algo al ordenador y tampoco quiero saber que que no va a pasar nada el plan pasado le metí una tralla abismal con el pamphlet y todo esto pero bueno también es que ahora mismo pues en mi habitación no tengo ventilación vale vamos a decir así no tengo ventilación que le dé al ordenador y lleva sinceramente pues una semana encendido también puede ser por eso eh solo lo he apagado en 12 días eh 3 o 4 veces entonces claro puede ser que sea también por eso pero bueno no le voy a dar mucha importancia ya que me sigues siendo bien eh ok azada no voy a hacer vale no quiero que pregunte sobre el tema voy a llevarme tal que eso y ahora diréis vale y ahora que vas a hacer pues voy a coger un afilador de estos para desencantar porque yo todo pensando tío y vale espada ya que ha afilado todas entonces no hay más atrás pero para gastarme para gastarme más niveles todavía en hacer más diamantes que diga en hacer vale ahora voy a hacer voy a tradear porque digo voy a craftar tanto teniendo aquí pues voy a elegir las que están eh final por así decirlo las que están perfectamente y las separo las pondré lo que está bien del todo lo voy a poner en este cofre ah por cierto otra cosa no sé si lo voy a hacer en este episodio o en el siguiente me imagino que en este porque aún me queda proyecto por delante pero me he fundido explorando el len me he fundido la comida y los cubates o sea mirad y aquí en polvora me queda bastante pero me preocupa me preocupa comida tranquilo comida tengo de sobra vale voy a pillar esto me gustaría grabar un poco de lo que voy a hacer así en cámara luego ya ver que hago por ejemplo picos me faltan un montón vale pues voy a separar de pico vale vamos a ver este pico por ejemplo no lo voy a desencantar este pico tampoco lo voy a desencantar este pico ya veré este pico si lo voy a desencantar este también este no ese no eh tampoco los fortunas si lo voy a desencantar este no aunque tenga maldición eh si bueno este mira tengo un par de fortunas eh no o sea lo que estoy separando son los que no voy a desencantar eh no sé tío eficiencia ya veré que hago con ese ese también va a tener aunque sea un par o tres de fortuna si si también ese no este sí venga ya bueno algo así ahora seguiré mirando por si acaso estos picos por ejemplo no lo voy a desencantar eh o sea que estos se van a quedar aquí eh para más adelante eh si los mega parte 3 mejorarlos todavía a ver que no se me caliente bueno eso es lo que voy a hacer con las palas también y ya craftearé lo que os decía antes eh bueno he intentado grabar el clip pero se cortó eh tuve que volver a al a bueno bueno lo he explicado otra vez por si acaso por si se ha perdido el clip eh he tenido que volver a ir a Len a seguir buscando porque me había quedado sin diamantes ¿vale? y pues nada llevo un par de días no lo llevo mucho la verdad que había dejado aquí el otro stack que susto a ver ya me había asustado bueno eso que llevo par de días otra vez buscando diamantes eh estoy sin cuates en el mundo estoy sin cuates eh todo esto de aquí está petado más un montón que he colocado pues vamos a ver todo el oro todo el oro que tengo eh diamantes no tengo oh apenas he tocado de ninguno y a ver ¿qué iba yo a pillar? esto ah las elitras que he cogido porque he pillado más todavía paros bueno me quedan tres cuates en el mundo eh tres cuates tío madre mía hace que no estaba así desde antes de la granja mobs eh bueno y con mi ya también tengo que coger el cofre como me quedé sin diamantes otra vez no me lo puedo creer tío joder tío ah tío me he vuelto a quedar sin diamantes no me lo puedo creer bueno gente estaba evitando hacer esta tarea pero bueno pues tos a que me he quedado sin diamantes y que voy a tener que volver a Len madre mía tío con el puto ya pillamos corriendo al final ya estaréis cansados yo creo que ya como veinte episodios en el oh tío ya apenas me queda comida eh es un problema pensaba que tenía más tengo que empezar a coger el cultivo eh vamos a ver ahí bueno hostia como no tengo papel la he liado eh tengo un problema en el mundo tío y es que no me lo puedo creer esto es sin papel en el mundo ¿cuándo? ¿y esto? tengo que ir a sulcar que no he colocado bueno gente pues estoy sin papel en el mundo tío vale pues nada no sé qué voy a hacer ¿vale? pues ahora mismo estoy en un punto de mi partida que no sé qué hacer te voy a continuar con el proyecto ya que para hacer los siguientes proyectos necesito también papel y cosas porque estoy sin cohetes tío me quedan tres cohetes en todo el mundo o sea la pólvora no es un problema ¿vale? la pólvora no es un problema porque tengo que llamarse así la granja y no es un problema pero papel claro yo pillé toda esa caña de azúcar pero yo pensaba que era suficiente además vais a ver que ya no tengo donde plantar caña de azúcar el único cultivo en Spawnflat de caña de azúcar que hay está ahí adelante eso es la única caña de azúcar que hay y encima ya no crece más porque no hay agua ya está ahí bucada de Spawnflat y no la quiero quitar o sea que sabe lo que toca eso sabe lo que quiere decir que la lloro el OBS me la ha vuelto a jugar ya van varias veces a lo largo de este año que el OBS me la juega de una manera increíble actualmente yo uso dos programas vale uso Streamlash muchas veces cuando voy a grabar algunas series pero para sobrevivar sobre todo uso el OBS ya que tengo la configuración hecha para ocellar serie todo pero me la he vuelto a jugar he grabado un montón de clips yendo de mina encantando elitras crafteando herramientas picando diamantes ya que bueno en el anterior clip nos faltaban hachas ¿os recordáis que faltaban hachas por pillar? pues fui de mina fui de mina estuve un montón de horas en la cueva y conseguí diamantes y en ese mismo clip cuando salí de la mina lo acabé entero vais a ver que aquí tengo pues palas hachas aquí azúcar y aquí tengo los arcos que los arcos los que veáis los directos de lo que veáis los directos de tweets y están subidos a al box sabréis que la mitad de los arcos los he sacado de la granja de mobs que estaban allí que siempre me lo dan y los voy juntando o sea estoy muy cabreado porque he perdido gran parte del proyecto y me cabrea muchísimo macho me cabrea muchísimo que haya pasado eso porque tío o sea ya van varias veces me pasó con el episodio 12 me pasó igual perdí un montón de clip creo que voy a dejar de usar el OPS como me vuelvo a jugar de esa manera voy a dejar de usarlo lo digo completamente en serio pero bueno no sé esto es de cuando estuve pitando pero bueno vale me voy a deciros eso tío que me ha cabreado muchísimo macho me ha cabreado un montón más cosas que se han perdido vamos a ver he encantado todas las elitas voy a ir al nether a LEN para que lo veáis ya sabéis que fui a LEN tres veces más o menos bueno no sé si sabéis que fui otra vez pero sí fui una tercera vez no me acuerdo porque ya no me acuerdo de si lo digo pero bueno fui dos veces y luego fui otra vez me quedé sin llamantes me quedé sin llamantes un montón de veces en el vídeo y nada y era eso sobre todo para comentaros que estoy muy cabreado con lo del OPS y también para comentaros una cosa no sé si recordáis que bueno llevo todo el comentando lo de octubre soy valero y lo de y lo de esto ¿no? pero realmente soy subnormal o sea no puedo ser más retrasado porque diréis vale pero ¿cómo que estoy subvalero? si el edificio 24 lo publicaste hace una semana o dos semanas eso porque eso es un normal y se ve que no circula bien la sangre en mi cerebro tengo algún tipo de falta ¿vale? que no me han diagnosticado pero yo creo que tengo una falta o tengo de verdad tengo un problema y no lo digo para burlarme de la gente pero que tenga realmente eso pero de verdad lo digo soy idiotísimo o tengo alfimia porque lo que hagan normal es que suba un episodio cancele octubre subvalero y me tire un episodio entero diciendo que esto es octubre subvalero vamos a ver voy a comentar mejor lo que pasó aquí porque no lo comento durante el vídeo yo hice una encuesta a principio de agosto ya que en el episodio 23 en los comentarios había mucha controversia ¿vale? es que antes que decía ¡buah! a mí no me gusta octubre subvalero tío porque yo no quiero estar dos meses esperando para luego había gente que decía no pues a mí me gustan los octubre subvaleros entonces yo dije bueno como la serie la ve la gente no la veo yo yo solo juego y grabo los episodios no, todavía la veo pero no me no mi comunidad es la que la consume pues pues dije vale vamos a ver voy a hacer una encuesta y lo que gane habrá salido entonces yo acabé el episodio yo acabé el episodio 24 no me sale el número lo acabé unos días antes de que o un día antes de que ganara la votación y yo publiqué este cartel que estaréis viendo ahora mismo en pantalla al final del vídeo que dan pues la fecha del episodio que va a ser tú solo leo ¿no? bien ¿qué pasa? pues que al final claro cuando ya edité el vídeo borré los crudos y ganó la encuesta ganó que se cancelara otro usuario y yo me quedé diciendo bueno pues ya está publiqué el episodio y empecé a grabar este bueno el episodio ya lo empecé a grabar un poco antes claro y durante todo el vídeo llevo comentando el otro usuario porque soy tonto y no me he acordado de eso pero bueno sí ya no tengo el otro usuario este episodio lo veréis pues ahora en agosto vais a ver lo que os voy a enseñar la litra tengo toda encantada vais a verlo por aquí me faltan estas que encantaré más adelante porque me he quedado sin libros o sea no me quedan libros de reparación eso todo lleno de reparación igual igual y de romperla tengo aquí bueno eso está en vacío pero bueno igual de romperla tengo aquí aquí también tengo bastante rentabilidad al igual que me he quedado sin yunque me los he gastado todos entonces más adelante en el vídeo estaré haciendo haciendo esto porque tengo aquí todavía la base sea por reparación en fin tengo que hacer un montón de cosas y no sé he grabado este clip ahora para comentarles eso de octubre sobre el galero tío porque bueno y luego otro ves que eso me ha hecho el mismo me cabría muchísimo es que no es que o sea es que hay partes o sea es como que no se me guarda hay partes que no se me guardan pero sin embargo hay otras partes del vídeo que sí se me guardan pero a lo mejor se me ve con lag o directamente no se me guarda el vídeo entero tío y me cabría muchísimo porque perdí en el episodio 12 perdí 12 horas 12 horas de vídeo perdí o 13 luego en este vídeo acabo de perder también unas bastante más horas entonces es claro es un desquicio brutal tío tío que por culpa de una mierda de programa pierdas clips y pierdas material para el proyecto pero bueno vamos a dejar el tema de algo que poco puedo hacer ya solo lamentar acabo estos junkers más adelante iré a por la reparación que me falta para el proyecto y nada y sobre todo también quiero comentar otra cosa disculpad este clip que ha sido un poquillo random pero bueno vamos a hacer una estructura ¿de cómo? sí voy a hacer una estructura en Spawnflat no sé en qué zona todavía es decorativa no es nada no es nada útil pero es simplemente para una amenaza que al proyecto estamos en episodio 25 hace 25 episodios que creí este mundo y voy a hacer una estructura quiero hacer una especie de torre con una espada o poner espada y exandantes por ahí como para mola la tengo ahora diseñada en la área final del episodio así que voy a esto y y comienzo con con eso como todavía sigo sin quererme de verdad que tenga el 6 de la temprana edad voy a eliminar esto de aquí la caseta la voy a dejar pero esto lo quiero eliminar a ver obtuve su rivalero a mí me gustaba la idea a mí me gustaba la idea de hecho yo la no sé yo la la creé con entusiasmo yo pensé que os iba a gustar la idea siempre cuando hay meses enero o abril que subiste tres episodios esos meses pues os gustó tanto ese mes no paráis de decir hostia ¿cuántos episodios? y yo dije hombre y si y si les hago un mes entero dedicado a sus vivas al red directo si no si no si os ha gustado pues ya está ya lo sé para la próxima vez pero bueno este episodio lo vais a ver en agosto dos episodios en agosto dos episodios en agosto está muy muy bien entonces eso ahora queda un poco raro ahora queda un poco raro porque el episodio 24 os gustó mucho pero al final del episodio en cartel definitivamente estuve su rivalero entonces la gente lo va a ver luego y va a decir pero que cojones que coño es esto y se da también que informarlo es un poco raro pero da igual voy a trasladar el material y nos vemos ahora bien ya estoy en el end he cogido pues dos zulkers dos zulkers de reparación si tampoco me hace falta tanto ahora lo que me da lo que me va a dar pereza de verdad eso si que me va a dar pereza tío trasladar todo esto porque para que sin la omega parte 3 queda todavía bastante y quiero tener ya todo esto bien me he puesto voy a hacer un pequeño tie-lapse así en cámara y nos vemos ahora que pereza formar niveles encantada que locura de litras tío y nada voy a ir recogiendo un poco todo este estropicio sobre todo lo que me da eso es las litras tío para trasladar todo eso tío madre mía joder o sea creo que yo en verdad nunca he tenido tantas litras en nunca he tenido tantas litras en en un mundo de supervivencia conseguidas en supervivencia que se en un mundo de supervivencia así que que lo voy a en un objetivo muchas veces sin grabar claramente pero no en este mundo en otros mundos que xbox o sea así así esto no yo voy a hablar de algo tío no me quedan surkers bueno yo voy a dar un viaje voy a dar un viaje con todo esto esto de aquí esto de aquí perfecto todo esto que en realidad la mitad estos son libros perfecto y yo creo que me podría ir tal que así ahora vendría por las litras y todo esto pero bueno porque además tengo que tener que venir por eso así que nada vamos ahora muy grande ya tengo todo escudocado tengo un montón de cosas aquí extra todo esto es extra vale son cosas extra cosas que ya no me caben en el mundo vale tengo un montón un montón de movidas vais a ver todas las sucs vacías toda la armadura de la suncities y todo colocado aquí ya no tengo sucs este cofre lo voy a ir quitando ya también vamos a ver a ver todo 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 lobrado tengo un montón de cosas tío quiero enseñaros ya aquí aquí igual me falta bueno esto no sé que haré con ello lo dejaré aquí de momento pero bueno esto también lo voy a ir quitando ya también ahí está vale allá arriba tengo algo lo voy a ir aquí lo voy a dejar aquí esto lo voy a dejar aquí porque son cosas de taleos no me interesa moverlo aquí he dejado las armas vais a ver todo lo que hemos hecho durante este episodio si puedo vale si consigo rescatar algunos clips que se vean más o menos bien lo pongo ahora mismo episodio no es sencillo para nada o sea no es para nada sencillo y se me está acumulando un trabajo y os lo digo en serio que como me falten diamantes para hacer esa hacha no las voy a hacer o sea no las voy a hacer no creo que me falten vale no creo que me falten me falta solo un cofre y tengo ya me lo ha sido un montón en los diamantes estos también tengo incluidos los que he tenido en el cofre en el cofre tenía también unas cuantas menes las que no he buscido son las de 12 horas 6 horas creo que no así que nada esto lo voy a grabar porque costío tengo ese y creo que tengo que tener otro más dime que sí voy a recoger también este hilo para craftar ahora tengo más o solo tengo eso de verdad grande leonard del pasado vale y nada por aquí tengo un montón por ejemplo este de los privados tengo todo lleno mira hasta donde acaba está lleno de los privados tengo más que reparación incluso o sea una barbaridad tengo todo colocado también abajo de las pociones igual o sea tengo ya todo todo lo tengo listo así que o sea irán igual el entramiento vacío voy a hacer la estructura que comentaba también os quiero comentar una cosa que hice es que tuve un problema y me quedé sin fuego artificial me quedé sin papel en el mundo así que tuve que hacer aquí un cultivo que ya está creciendo llega desde aquí y luego aquí hay un montón más aquí tengo un cofre esto lo quiero comentar aquí tengo esto que perdón no lo voy a cambiar en la vida o sea esto se va a quedar aquí esto va a ser la zona mítica cuando hice la la granja de mobs y también os quería comentar otra zona de mi mundo pero eso ya lo voy a hacer bueno lo voy a hacer ahora y ya lo sé el resto después en el anterior episodio apareció de repente esto aquí y de ahí vale y esto ¿qué es? pues esto es esto es mi almacén mi almacén de bloques mi almacén de piedra mi almacén de roca y estos son cerpes y tierra los que están verdes están petados hasta arriba pudo estar aquí y vais a ver que la zona de piedra está llena sin embargo la zona de arena y de tierra cerpes y tierra que diga hay alguna que está llena otra que está pues de falta de un día esto lo hice hace bueno pues cuando hice el clip del episodio y pues me sirve me mola me mola mucho porque así es que no tengo tengo eso tokenizado ahora os voy a enseñar todo ya aquí en el almacén todas las botas estas al máximo todos los pantalones estos al máximo todas las petos al máximo todos los cascos al máximo y todas las salitas encantadas solo un montón de editas mi propósito es llenar este cofre pero se lo voy a hacer muchísimo más adelante no creo que ni que lo haga este año así que nada voy a dejar por aquí este clip espero que haya podido rescatar algo que lo he puesto poner en plan o no en plan no sé ojalá se pueda rescatar algo de que lo vea si no me lo he borrado y pues nada antes nos vemos en el siguiente clip bueno gente esto es una zona de control para la construcción y voy a ir empezándolas ya la voy a hacer justo ahí delante estoy cerca de mi base que está por allá y bueno voy a hacer una torre no quiero decir como va a ser pero voy a hacer un torreo algo chico bueno ya lo voy a decir en el teilapse y 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No sé muy bien qué poner dentro A mí me gustaría poner algo de armadura O algo así Pero ya Yo ya lo veré Fuera de cámara Coño Bueno A mí me gusta Me gusta cómo se ve Sobre todo desde lejos Parece como Un explicator de videojuego De rol Bueno, eso va a haber una cosa Y pues vamos a ir a base Vamos a despedir ya aquí El proyecto Ares Ahora sí que sí Ha acabado Proyecto Ares Es una locura O sea, ha sido una locura de episodio Hemos tradeado Hemos crafteado Todo esto de aquí Os lo veo a ver enseñar No sé mucho hacer el video Pero os lo vuelvo a enseñar otra vez Todo esto de aquí Crafteado a mano Así que ha sido una locura Bastante, bastante bestia Más La cantidad de Diamante que habré conseguido En este episodio Es abismal Pero me lo he hecho Todo en craftear Obviamente Sin contar Las cosas de Extras Que he conseguido Como oro Como hierro Os voy a enseñar También lo de arriba Para que también Os hagáis una idea Ahora Haciendo el repaso Esto es paula de litras Esto Al máximo Al máximo Las cosas también Al máximo Las gradas Y al máximo Las botas Así gente Espero que os haya molado El episodio 25 De su rival 1.7.1 Si Lo sé Que prometí Actualizar A la 1.18 En este episodio Al final del video Pero Entre las cosas y otras Ya Pues No me da tiempo Y además Para el siguiente episodio Requiere Esta versión No voy a decir Que vamos a hacer Pero bueno Requiere esta versión Porque ya he elegido Esa estructura Para hacer una versión Entonces Es una idea A cambiar Pero bueno Espero que se os haya molado Espero que estén Este video En agosto Yo lo tengo En agosto Hay todo de tiempo Así que No lo digo Nos vemos En el próximo episodio De Survival 1.17.1 Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!